Político y activista social Gerardo Fernández Noroña, muchos temas que hablar con él. Seguramente usted lo tiene muy bien ubicado porque ha estado incluso en el Congreso de la Unión, ha tenido temas importantes aquí en Jalisco y en el resto de la República y algo de los temas más recientes que él ha venido manejando es esta intención, esta aspiración legítima que tiene de ser candidato presidencial a la República, candidato independiente para el 2018. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va la candidatura? ¿No es muy prematuro? No, yo lo que es más bien me he tardado. Yo la verdad es que no tenía la intención de participar en la candidatura a la presidencia. Yo dije, todavía no es mi momento. Y una amiga me dijo, pues, ¿cómo vas a saber si no es tu momento si no lo intentas? Y ha habido mediciones, ya me dan el 6.5%. Primero los medios han tratado, los nacionales, de hacer como que no existo. Pero ya en unas primeras encuestas que me han incluido, aparezco con 6, 6.5% de las preferencias electorales, a pesar de no tener partido, no tener estructura. Un esfuerzo grande que estamos haciendo. Y ahí vamos, ahí vamos bastante bien. Candidato independiente de izquierda, porque hasta antes de que el EZLN dijera que también va a participar, todos los demás que se dicen independientes son de derecha. O sea, Ferriz de Conde, ultraderecha. Denise Dresser, aunque algunos se hacen bolas con ella, también es de derecha. Jorge Castañeda, el exbronco, le digo yo. Y cuando digo de derecha es que ellos están de acuerdo en las políticas neoliberales. La entrega del petróleo, el despantelamiento de los derechos laborales, la liquidación de la educación pública, la liquidación de la seguridad social. Estas cosas son lesivas al pueblo de México. Yo no. Yo estoy por una postura de recuperar todo lo que se ha entregado al extranjero, ponerlo al servicio del pueblo e impulsar un poderoso proceso de transformación. En esa línea estoy. ¿Cuándo y cómo decide contender por la presidencia de manera independiente? Bueno, hicimos a principios del año un primer planteamiento del año pasado. Y luego después de la elección intermedia hicimos una revaloración y dijimos, no, sí, vamos contendidos a buscar la candidatura a la presidencia sin partido. Yo desde 2008, noviembre de 2008, renuncié al PRD. No tengo partido desde entonces, fui diputado federal por la coalición PT-Convergencia y Movimiento Ciudadano de mayoría. Pero siendo de la fracción del PT, no me afilié al PT, mantuve mi independencia y la mantengo. Y bueno, hemos estado recorriendo el país. Hoy estuve en la mañana en el ITESO, voy a San Isidro, Mazatepec, a un festival cultural que hay a partir de las 7 de la noche, a dar una charla sobre... Yo estoy convencido que hay que hacer una rebelión. O sea, mi candidatura no es una candidatura de yo voy a ser presidente, voy a cambiar las cosas. Y no, 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 no. Quien esté diciendo eso miente. Lo que se necesita es que el pueblo asuma su responsabilidad, ejerza su poder, barra con toda la estructura política, pero no solo, sino también con toda la estructura económica. Porque esta forma de organización económica es brutalmente injusta, concentra la riqueza en 16 mexicanos que tienen 143 mil millones de dólares, mientras la mayoría carece de lo fundamental. Hay que hacer otro sistema económico desde México para el mundo, donde el ser humano esté en el centro del desarrollo, el ser humano sea lo importante. Y a partir de ahí se genere un proceso de cambio donde la gente tenga empleo bien pagado, con contrato colectivo, acceso a educación, a seguridad social, a vivienda, alimentación, a justicia y libertad. Y como decía mi abuela, lo que sobre para Pulque. Ahora, Fernando Androña, ¿cómo estarán con esta construcción, esta candidatura sin partido, cuando las reglas del juego nos han demostrado que pues tampoco son, no son unas reglas que sean parejitas para todos, la mayoría va para partidos políticos, pero sin embargo tenemos en el país pruebas de que sí se puede, ¿no? Está el bronco. No es nada parejo el terreno. ¿En Jalisco también hay un caso? No es nada parejo el terreno. Alguien usaba un símil que en una carrera de 100 metros está la línea, al PRI lo ponen 20 metros adelante, al PAN lo ponen 10 metros adelante, al PRD 5 metros adelante, todos los demás partidos en la línea y los independientes 50 metros para atrás. Entonces, es una competencia absolutamente desventajosa, pero es cierto que es posible. Ahora, el ser independiente no garantiza, el ser independiente es que no tienes partido, no garantiza que va a estar al servicio del pueblo, no garantiza que hay compromiso. Hay que decir muy claro qué se quiere, qué es lo que se está proponiendo. Por eso yo insisto que yo soy un hombre de izquierda. Mucha gente del pueblo es de izquierda y no lo sabe, porque nadie estaría en desacuerdo con lo que estoy planteando, que la gente tenga empleo bien pagado, educación, salud, libertad, el baño de sangre que hay, la impunidad, y se van con cosas facilonas. Mira, aquí Movimiento Ciudadano, irresponsablemente con Alfaro a la cabeza, plantea la demagogia y lo hizo desaparecer el fuero. Eso es una tomada de pelo, hombre. El fuero no es el que genera la impunidad. O sea, los alcaldes no tienen fuero y no los meten a la cárcel. No los meten a la cárcel porque están en la red de complicidades. No, tienes que barrer con todo ese sistema político y hacer otra cosa. O sea, Alfaro se acomoda. Alfaro está en Movimiento Ciudadano, pero dice que va a apoyar a Mancera, pero le hace ojitos a Margarita Zavala, que es la esposa del ex usurpador que bañó en sangre al país. Eso es de derecha. Esas son posiciones contrarias al pueblo. Esas no son las cosas que se necesitan de un poderoso proceso de transformación. O sea, y mira, no tengo yo ningún pleito con Alfaro, pero me han disgustado mucho sus últimas declaraciones que acaba de hacer esta semana, que salieron en imagen. Eso no se requiere. Lo que se requiere es que la gente asuma su poder, haga un proceso de rebelión no violenta e impulse un cambio porque hace falta una transformación en serio en el país. Gerardo Fernández Noroña, hablando precisamente de este proceso electoral, ¿cómo ve la casi ya también postulación de Andrés Manuel López Obrador en un siguiente intento por llegar a ser presidente de México? ¿Y si eventualmente le sugeriría a usted por ahí alguna alianza? ¿Cómo ve estos caminos que podrían cruzarse? Andrés Manuel ha sido dos veces candidato a la presidencia y las dos ha ganado. Y las dos se la han robado. O sea, es gravísimo que en México la regla para la izquierda es si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes. Eso no puede seguir siendo. Por eso yo creo que debe haber una rebelión. Yo creo que la gente, a ver, 80% de la gente rechaza a Peña, lo reprueba. Pues debemos obligarlo a renunciar. Y deberíamos convocar elecciones extraordinarias ya. Ya. Si dejamos a Peña hasta el 2018 va a ser fraude. De eso no les quepa la menor duda. O sea, eso es suicida. Deberíamos convocar un congreso constituyente. Yo estoy convencido de que es por ahí. Ahora, si seguimos como vamos y nos esperamos hasta el 2018, creo que las condiciones son muy complicadas. Muy complicadas. Hoy, aquí, ahora, Andrés Manuel aparece como el candidato más fuerte. Pero de aquí a que se decían las candidaturas, ¿quién lo sabe? Están pasando tantas cosas. Si nos hubiesen dicho que el zapatismo iba a lanzar un candidato, hubiéramos dicho, no, claro que no. Es una locura. Bueno, pues ya dijo que va con una mujer indígena. Vamos a ver qué pasa al final. Está en su derecho y qué bien que plantee. Son los únicos, el zapatismo y yo, que planteamos un cambio de modelo económico. Nadie más. Nadie más. Todos los demás hablan de cambios cosméticos, de un poco más de justicia social, pero no de un cambio de sistema económico. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo de discutir, los que somos de izquierda, un programa, un planteamiento de qué estamos buscando para el país, convocar a la gente a hacer suyo ese programa. Y si coincidimos en todas esas cosas, pues encontrar un mecanismo, una elección interna, alguna manera de decidir una sola candidatura. Pero creo que lo que nos tiene que unir es el proyecto de lo que estamos planteando para el país. Porque hay gente que se dice de izquierda, y que de izquierda solo tiene la mano, de izquierda, ¿no? Y tiene la derecha también. O sea, eso no está... Sus actos no plantean un compromiso con el pueblo. El viejo sueño de las izquierdas unidas. Eso ha sido permanente. Fuimos unidos en el 88 y se robaron la presidencia. Fuimos unidos en el 2006 y se robaron la presidencia. Fuimos unidos en el 2012 y se la volvieron a robar. No es un problema de falta de unidad. Es un problema de que en México, en pleno siglo XXI, el voto no se respeta. No tienes la garantía de que detrás de cada voto hay un votante, que los votos se cuenten escrupulosamente, que una vez que mandas el resultado, el órgano electoral respete lo que mandaste. Bueno, eso no puede ser. Eso es terrible. Tenemos que modificarlo. Y solo se va a modificar si la gente se levanta, se revela, se compromete. De manera no violenta. Yo no estoy planteando una manera violenta de cambio. Bueno, está el caso de resistencia civil en la India, que les tomó mucho tiempo, pero bueno, se lograron esos cambios. Ahorita que están con las izquierdas, pero también sucede en las derechas, ¿no? Hay varios partidos que dicen, bueno, ¿por qué no unirse todas las derechas? ¿Por qué no unirse todos los que sí son de izquierda? Y no sé si valdría la pena, en pleno 2016, comienza el 2018, definir izquierda. Porque incluso los escuchaba, ahorita decía Gerardo Fernández Noroña, que la izquierda se unió para defender el voto en el 88 de 2016. Pero yo pensaba en las izquierdas de los 60. O sea, ¿qué pasó con esa izquierda, con esos personajes, en lo del movimiento del 68? ¿Dónde están los personajes a inicios del siglo? ¿Y cuál es la izquierda que hoy existe en México? Sí, yo creo que la izquierda tiene el mismo objetivo de justicia social, de igualdad, de libertades, de combatir crímenes tan brutales de la humanidad como niños pidiendo limosna, o niñas trabajando, como adultos mayores sin pensión, jubilación, o sea, esta desigualdad bárbara, un feminicidio cada tres horas y media, que es el asesinato de una mujer de manera brutal, inhumana, terrible, las desapariciones de los normalistas, o sea, todo es la barbarie que está viviendo, que es producto de un sistema económico, que no es producto de políticos corruptos, si esos políticos corruptos son producto del sistema económico, que hay que cambiarlo, ese es un planteamiento de la izquierda, reitero, que haya justicia, que haya equidad, que haya igualdad, que haya libertad, que no haya ni un niño que no vaya a las escuelas, y que la educación genere su independencia, su libertad, y su felicidad, que no haya ni un joven rechazado a las universidades públicas, o sea, estas son las cosas que debe plantearse un proceso, que el ser humano esté en el centro del desarrollo, yo creo que podemos rediscutir en pleno siglo XXI, estos objetivos, y las tácticas, y las formas de lucha y tal, y que todos los hombres y mujeres que coincidamos en eso, debemos empujar en ese sentido, y retero que nos estamos tardando, yo creo que es ya imperioso, no por la elección del 2018, sino porque ni siquiera deberíamos llegar al 2018, es muy grave lo que está pasando en el país, es terrible, las mujeres que salen en la mañana a hacer un mandado, a comprar, o a trabajar, o a ir a la escuela, y no regresan más, bueno, eso no puede ser. Claro. Gerardo Fernández, esta semana ha causado pues bastante revuelo, sobre todo en algunas organizaciones sociales, investigadores, por ejemplo del SIDE, que han cuestionado y reclamado a las autoridades, pues esta iniciativa que se presentó en el Senado, para ampliar el periodo de 3 a 7 años, y de 6 a 8 años, de los nuevos magistrados electorales, en el Supremo Tribunal del Poder Judicial de la Federación, hay cierto, como diría también otro político, sospechosismo, en torno a estas adecuaciones, usted como lo ve, ¿y cree que realmente hay alguna intención perversa, han dicho algunos analistas, de pues digamos de alguna manera garantizar algunos triunfos, y protección al Partido Revolucionario Institucional, de cara al proceso del 2018? Yo creo que sí, y no solo al PRI, sino al PAN, a ver, ahí está claro, aquí en el país puede gobernar el PRI, y el PRI le puede entregar al PAN, puede gobernar el PAN, y el PAN le puede entregar al PRI, estoy hablando de la presidencia de la república, pero si entra en la izquierda al escenario, esa no cabe, entonces estos órganos electorales, han respondido a ese sistema, a ese sistema político, y a ese sistema económico, y me parece que el estar pensando que el tribunal, bueno, los magistrados del tribunal son indefendibles, son indefendibles, si hay un poder corrompido en México, es el poder judicial, y el poder judicial electoral da asco, o sea, es verdaderamente vomitivo, o sea, han hecho barbaridades, como decir que Calderón ganó la presidencia, cuando no la ganó, y no haber hecho el recuento, con una diferencia tan estrecha, han hecho barbaridades, y seguirán haciéndolas mientras los dejemos, yo creo que sí, que habría, hay que barrer con todas las estructuras, hombre, hay que barrer con todo eso, hay que construir otras instituciones, estas instituciones están corrompidas, descompuestas, no representan a la población, y tenemos que hacer otras, no solo el poder electoral, sino todo, el poder judicial, el ejecutivo, y el legislativo. Está ya posicionándose el hashtag, sin cuota ni cuates, precisamente, en torno a estas modificaciones. Claro, porque como deciden los partidos en el Congreso, se reparten por cuotas, y la suma de parcialidades no da imparcialidad, o sea, dos del Príter es del PAN, uno del PRD, eso no te garantiza ninguna imparcialidad, deben acudir a esas instituciones, gente proba, gente honorable, gente independiente, criterio, que a la hora de una decisión, no responda a su interés partidario, de quien lo puso ahí, sino responda al interés del pueblo, y a la justeza de la decisión que tiene que tomar. Y que sí los hay. Claro que los hay. Si hay gente proba, si hay gente buena. Sí, claro, eso que dice Peña, de que todos somos corruptos, paso sin ver, él es el corrupto, eso que dice Peña, que no se levanta todos los días pensando cómo joder al país, no, no, lo planeó desde antes, y todos los días jode al país, efectivamente, y por eso hay que correrlo. Bueno, pues es un placer tener aquí en foro a Gerardo Fernández Noroña, ya lo sabe usted, él es un activista social, es político, y sus aspiraciones al 2018, la agenda nos permitirá volver a hacer contacto, si nos lo permite. Con mucho gusto. Para continuar con tantos temas que nos quedaron en el tintero, por lo pronto, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes al auditorio. Una brevísima pausa, regresamos en dos minutos. Gracias. Gracias.